Las burbujas no son nada nuevo. Una de las cosas más curiosas de estos ciclos históricos es que cuando se produce una, la gente dice Sí, sabemos que ha habido burbujas antes, pero esta vez es diferente. Es cuestión de codicia. Siempre ha habido burbujas. No creo que la oleada de avaricia que hubo al final del año 2000 sea especial o diferente en comparación con las otras olas de excesiva e insostenible especulación que ha habido en la historia de las finanzas. Lo más peligroso es que en nuestros días las finanzas gobiernan la economía real. Este predominio financiero socava el crecimiento económico, perjudica la transformación económica y obstaculiza el progreso económico incluso en las economías capitalistas. Las tecnologías que hicieron posible que se creara esta burbuja mundial llegaron hasta tal punto que un pequeño municipio del norte de Noruega podía hacer apuestas en ese gigantesco casino que se organizó en los Estados Unidos y se extendió por todo el mundo. Ha sido un fraude de muchos miles de millones de coronas noruegas, unos estafadores profesionales que con la connivencia de las agencias de calificación y los grandes bancos internacionales fabricaron unos paquetes de inversión tan complicados que para la gente normal era imposible entenderlos, igual que a los políticos. Cuando alguien se pone un traje elegante va repartiendo tarjetas de visita y tiene mucha labia, te acaba liando. Así es como actúan los timadores. En Mesopotamia, en el año 1750 a.C., hubo un gobernante llamado Hammurabi. Él y sus matemáticos entendieron que lo malo de la deuda es que, si se desborda, toda la economía real se ahoga en el endeudamiento. Así que tenemos, por un lado, la economía real, que son bienes y servicios, y por otro, la economía financiera. Cuando ambas están en equilibrio, se establece una simbiosis entre ellas, pero cuando la economía financiera crece más y empieza a dominar a la real, se convierte en un parásito que crece y crece cada vez más a costa de la economía real. Hammurabi y sus matemáticos se dieron cuenta de eso y lo que hicieron para resolverlo fue instaurar fechas periódicas en las que las deudas se cancelaban. De hecho, la palabra más antigua que significa libertad en la historia de las lenguas es el nombre que los antiguos mesopotámicos daban a la cancelación de las deudas. Hace algún tiempo, en los Estados Unidos, se publicó un libro titulado Hay dinero en la base de la pirámide, en el que se sostenía la tesis de que como en la base de la pirámide hay un montón de gente, aunque todos sean pobres, si se suma todo su patrimonio, se obtiene un montón de dinero. Y en Estados Unidos los bancos se dijeron, pues tendremos que asegurarnos de que el dinero de la base suba hasta arriba. Y lo hicieron con mucha eficiencia, con una política de créditos muy abusiva y prácticas engañosas. El tipo de técnicas que al final los entrampó a ellos mismos, a los pobres y al resto del planeta. La caída de la bolsa no solo afectó a los bancos de Wall Street, sino también a todos los bancos pequeños del resto del país, porque el dinero con el que se había estado especulando en Wall Street era el de los ahorros de las familias. Había que tomar medidas para tratar de separar el lado especulativo del sistema bancario del lado que tenía que dedicarse a financiar a los particulares para comprarse una casa, o a los pequeños agricultores para comprar una cosechadora o un tractor nuevo, o a los pequeños fabricantes que se estaban empezando a establecer en el país. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Depresión, hubo un periodo de varias décadas en el que se aprobaron normas muy estrictas y funcionaron bien. Impidieron que se crearan burbujas grandes. Durante unos 30 años no se produjeron crisis financieras, pero luego bajo la influencia del fundamentalismo del mercado y de la idea de que los mercados funcionaban solos, una ideología que aplicaron Thatcher, Reagan y demás, estas normas se eliminaron. El argumento era no hay crisis, así que ¿para qué necesitamos las normas? Pero precisamente las normas eran lo que impedía que hubiera crisis y cuando se empezaron a eliminar esas medidas empezamos a sufrir una serie de crisis. Desde 1980 se han producido más de un centenar en todo el mundo. Uno de los problemas es que hay bancos demasiado grandes para caer. Si eres así de grande sabes que si apuestas y ganas te llevas las ganancias y si pierdes el que paga la cuenta es el contribuyente. Desde que existen los mercados financieros ha habido burbujas y ha habido crisis. Pero por primera vez y sobre todo a partir de 1980 estuvo claro que había una apuesta segura. Los intermediarios financieros ganarían dinero en las vacas gordas y la intervención del Estado les salvaría del desastre en las vacas flacas. Uno de los problemas es que cuando Obama y Bush se dirigieron a los ciudadanos lo mismo que los gobernantes europeos les dijeron la razón de que estemos rescatando a los bancos no es porque les tengamos ningún cariño sino porque queremos salvar la economía. Tenemos que rescatar a los bancos para mantener el flujo del crédito la savia de la economía. Pero dieron dinero a los bancos únicamente con la idea de salvarlos a las entidades y a los banqueros. Así que cuando les dieron dinero no les dijeron os lo damos con la condición de que mantengáis a flote el crédito. Si os damos dinero no queremos que lo utilicéis para las primas de los ejecutivos. ¿Primas? ¿Por qué razón? ¿Por prestar de forma insensata? ¿Por no tener escrúpulos? En realidad no hemos arreglado el sistema ni eliminado las prácticas abusivas en la concesión de préstamos ni puesto freno a las prácticas anticompetencia ni hemos cambiado los incentivos ni el gobierno corporativo. Hemos dejado que los grandes bancos sigan siendo aún más grandes. No deberíamos tener esa sensación de que el fracaso de uno es el fracaso de todos. Por eso, paradójicamente, tienen tanta influencia política. Están interconectados. En realidad son un solo organismo complejo. Los procesos capitalistas normales de destrucción creativa no funcionan en el sector financiero como en otros sectores. Lo que tendría que pasar es que los banqueros buenos ganasen a los malos. Ahora los malos caen y siguen adelante. Tenemos un sistema que protege las carreras de los malos banqueros. En la zona euro los acreedores tienen mucho poder porque los gobiernos no son soberanos. no son gobiernos soberanos sino dependientes. No controlan el crédito ni el banco central ni la política monetaria. En muchos sentidos son como administraciones locales ni más ni menos. No son gobiernos de verdad y por lo tanto dependen en gran medida de la buena voluntad de sus acreedores. Los bancos van a Grecia y dicen ah, que no podéis pagar las deudas pues queremos que impongáis una política de austeridad que reduzcáis la economía en un 20% y rebajéis los salarios en un 30%. Nos dais el Partenón las islas la tierra el agua y el alcantarillado y lo privatizáis. Creo que las democracias tienen por delante un verdadero reto porque nos enfrentamos a fuerzas más poderosas que los estados-nación. Si pensamos en los fondos de inversión y las multinacionales y en la concentración del poder el dinero y los medios de comunicación en las manos de unos pocos a veces manejan cantidades de dinero superiores a las de nuestros presupuestos nacionales. Tienen más influencia incluso pueden corromper a los políticos si las instituciones democráticas del país en cuestión no son suficientemente fuertes. Y lo que estamos viendo cada vez más es que los ciudadanos se echan a la calle con preocupaciones muy similares ya sea en la Plaza Tahrir en Bruselas en Atenas o en Wall Street diciendo queremos más participación. No podemos tener al mismo tiempo las tres cosas que parece que todos hemos querido tener. Una globalización en todos los sentidos que incluye la integración de los mercados financieros y no se limita a la libre circulación de bienes y personas sino también del dinero con total libertad de forma inmediata y en cantidades ilimitadas. No se puede tener eso y al mismo tiempo autonomía nacional es decir independencia de políticas y una democracia eficaz. Se puede renunciar a la democracia y que los gobiernos hagan lo que los mercados financieros dicten tener un sistema político completamente integrado y renunciar a la independencia que es lo que ha dejado paralizada a la zona euro ahora mismo. O bien como se hizo en los años dorados posteriores a la segunda guerra mundial se puede limitar la circulación de capitales de esas tres alternativas restringir el libre movimiento de capital pese a lo que dicen los economistas y los teóricos de las finanzas es la opción menos mala. Hay una crisis financiera pero esa crisis esa burbuja estaba de alguna forma escondida detrás de otros problemas más fundamentales de nuestra sociedad y de nuestra economía se venían arrastrando una serie de problemas como la transición del sector industrial al de servicios la creciente dificultad para Estados Unidos de competir con el mercado asiático o el aumento de las desigualdades de forma que el dinero está pasando de gente que se lo gastaría a gente que no se lo gasta creo que podemos salir de esta pero por desgracia las medidas que han adoptado nuestros políticos se han centrado en abordar los síntomas del problema y nadie se ha preocupado en ningún momento de analizar en profundidad las cuestiones fundamentales que han originado esta situación en el gobierno y en la reserva federal algunos hablan del regreso del consumo no va a volver no se va a gastar un 110% eso solo fue posible gracias a una burbuja que se formó artificialmente que la reserva federal ayudó a construir y al parecer todavía no se han dado cuenta del problema que crearon y de que el mundo no va a volver a ser igual que antes del estallido de la burbuja